Agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a seis sujetos como sospechosos de haber participado en la ejecución a balazos del presunto vendedor de drogas conocido como El Botas, en la colonia Ojo de Agua, entre ellos el que le disparó. Al parecer, El Botas, identificado como Jesús Antonio González García, de 31 años de edad, fue privado de la vida porque se habría cambiado de un grupo delictivo a otro. El que lo valeó para asesinarlo es Rogelio, n, alias, El Muerto, detenido junto con Gabriel, n, Jesús Alberto, n, Víctor Braulio, n, Abraham Guadalupe, n, y Óscar Alejandro, n. El homicidio se consumó el miércoles 15 de mayo, alrededor de las 11.50 de la noche horas, en la segunda privada Delicias, a la altura del número 118, en la colonia Ojo de Agua, en la antigua zona de tolerancia. El Botas, se hallaba en la vía pública cuando de pronto llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo Cross, en color negro, uno de ellos, El Muerto, que le disparó en varias ocasiones y lo mató. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, Jesús Antonio falleció de heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego perforantes de tórax y abdomen. Al iniciar las indagatorias del crimen, los agentes ministeriales fueron enterados por varios testigos que, El Muerto, fue el que le disparó a la víctima, por lo que organizaron operativos para localizarlo. De manera extraoficial trascendió que fueron tres los operativos que realizaron los policías investigadores y que les permitieron la detención de los seis sujetos antes mencionados, entre ellos Rogelio, El Muerto. Además, se les aseguraron motocicletas con reporte de robo, droga y otros objetos. Uno de esos operativos se desarrolló la tarde del jueves 16 de mayo precisamente en la colonia Ojo de Agua, en el que detuvieron a cuatro de los individuos y en el que participaron policías ministeriales, municipales y estatales, y hasta el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tras su captura, los sospechosos habrían confesado que, El Botas, fue ejecutado por cambiarse de un grupo delictivo a otro.